Hola soy Lish Hola soy Bash Yo hola amigos Bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal Les tenemos los spoilers del capítulo 384 Del manga de Boku no Hero Academia Y si en esta ocasión Tenemos un capítulo realmente impresionante Ya que además de continuar con la batalla Contra All for One que no estaba nada fácil También tenemos uno de los momentos Más impactantes de Boku no Hero Ya que prácticamente se nos confirma Que las películas Incluida esta Son canon, así es Bakugo es el décimo portador del One for All Bueno ya estaremos platicando y analizando Todo esto ya que no se confirma Tal cual pero si se confirma Entonces ya lo platicaremos Pero bueno sin nada más por añadir Comencemos Y muy bien como recordaremos en capítulos pasados Gigantomachia había llegado junto Con otros héroes al campo de batalla De All for One Algo muy interesante Es que tan pronto como llegan Vemos que algunos héroes Hacen un ataque conjunto En este caso Dark Shadow Junto con Moon Lady Y Gigantomachia Hacen un ataque Hacia All for One Lamentablemente Esto no está sirviendo del todo Ya que claramente All for One Es bastante poderoso Y comienza a hablar bastante Primero que nada Ataca un poco A Shinzo Ya que se da cuenta Que es gracias a él Que Gigantomachia En este punto Lo está traicionando Diciendo que su Quirk Es algo que solamente Utilizarían los villanos Aunque sabemos Que no es nada original Ya que todos le dicen eso Al pobre de Shinzo Por otro lado De igual forma Ahora vemos a Hawks Quien se da cuenta De que a pesar de los ataques De All for One Y esto es porque Moon Lady Se está encargando De parar todos los ataques Que van directo A Gigantomachia La verdad es que Esta heroína Piensa muy bien Siempre hace lo que tiene que hacer Como me gusta Moon Lady Ok Pero bueno Básicamente Ella está bloqueando Todos los ataques De Gigantomachia Para que Shinzo Pueda seguir teniendo Poder sobre él Pero es aquí Donde sucede Algo muy interesante Ya que a pesar Del control que Shinzo Tiene sobre Gigantomachia Este comienza a hablar En primera instancia Hawks piensa Que tal vez Shinzo Está utilizando Justamente su queer Como lo hizo En aquella ocasión Con los padres de Aoyama Aunque tan pronto Como Giganto Sigue hablando Nos damos cuenta De que esto no es así Ya que nos comienza a relatar Que él realmente Se siente muy enojado Y frustrado Por lo que All for One Le ha hecho Ya que después De mucho Mucho tiempo Se da cuenta De que a All for One Realmente nunca le ha importado Y no le importa Esto es porque Como recordarán All for One Había dejado abandonado A Gigantomachia Prometiéndole Que supuestamente Su sucesor Iría por él Cosa que realmente Pasó mucho 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 tiempo después Y al final de cuentas Al llegar a la presión Tampoco es que Se encargara De liberar también A Gigantomachia Algo de lo que Él se da cuenta Es decir De que a su maestro No le importa Y solamente lo está Utilizando Solo en los momentos Que realmente Necesita de él Por lo cual Gigantomachia Al darse cuenta De lo utilizado Que ha sido Por All for One Es decir Gigantomachia Está saliendo De su relación Tóxica Dice No, no Ya me di cuenta Que él no me hace bien Exacto Pero bueno Tras esto Nos explica Que a pesar Del control Que Shinzo Tiene sobre él No puede Controlarlo Del todo Es algo parecido A lo que sucedió Con Deku Es decir Gigantomachia Es la segunda persona Que logra librarse Del control De Shinzo Por lo que Shinzo Al darse cuenta De esto Básicamente Decidió Utilizar su Quirk Justamente Para aumentar El resentimiento De Gigantomachia Y dirigirlo Justamente Hacia All for One Ya que realmente No podía Controlarlo Del todo De esta forma Nos explica Que a pesar De que sí Su Quirk Técnicamente Podría ser Utilizado Por villanos Pero algo Que no hace Su Quirk Es cambiar Los sentimientos De las personas En este caso Los sentimientos De odio Y resentimiento De Gigantomachia Hacia All for One Por lo que Básicamente A pesar Del poder De Shinzo O al final De cuentas Es gracias A Gigantomachia Que se puede Mantener todavía La pelea Contra All for One Ya que El hecho De que le haya Demostrado Tan poca Importancia A su subordinado Es lo que Lo está llevando A su propia Perdición Algo que La verdad Me pareció Bastante interesante Y muy gracioso El hecho De que Gigantomachia Se haya dado cuenta De todo esto Pero bueno En medio de toda Esta explicación También vemos Que All for One Trata de atacar A Shinzo Ya que es uno De los factores Que impulsa A Gigantomachia A seguir luchando Contra él Pero nos damos cuenta De que Kirishima Al igual que Moon Lady Pero en este caso Con Shinzo Se encarga De protegerlo Es decir Kirishima Está tomando el papel De guardián De Shinzo Para que pueda Seguir manteniendo El control De Gigantomachia Para de esta forma Mostrarnos finalmente Un ataque conjunto De nuevo Entre Dark Shadow Moon Lady Y Gigantomachia Cortando así Este campo de batalla Y dejándonos Con la espera De que es lo que sucedió Con este ataque Y bueno La verdad Algo que me gustó De todo este escenario Es que realmente Los héroes Estaban conscientes De que podrían perder A Gigantomachia En cualquier momento Pero también A partir de esto Crearon varias estrategias Para protegerse Moon Lady Cubriendo los ataques Directos Hacia Gigantomachia Y por otro lado Kirishima Protegiendo a Shinzo Ya que como muchos Habían dicho Para atacar a Gigantomachia Si se necesita Algo de mucha potencia Pero también Si Moon Lady Se interpone A final de cuentas Es difícil Regresar a Gigantomachia A la normalidad Pero de igual forma Se comprende Que los héroes Se la están jugando Pero no podían Desperdiciar un recurso Tan grande Como lo es Giganto Y la potencia De esta bestia En contra de ejércitos Completos Es impresionante Así que También tenían que utilizarlo La verdad es que Está muy bien todo esto El hecho de Moon Lady Ahí también está bien Moon Lady Hasta podría ir Encima de Giganto No hace como cabal O algo así Pero bueno La verdad es que Estuvo muy chido Toda esta preparación Y bueno Ahora pasamos A la segunda parte Del episodio Que es básicamente Los reporteros Reaccionando a todo esto De primera instancia Se nos presenta A un reportero Que honestamente No lo recuerdo Pero dicen que estuvo En el festival deportivo En Camino Y en otros eventos Y que incluso Entrevistó a Deku En alguna ocasión Es por eso Que al momento De ver la transmisión Que está haciendo La brava A todo el mundo Y ver que Deku Está peleando Contra Shigaraki En ese momento Hace que tenga En la conferencia De prensa La verdad es que Me cayó muy mal Aunque entiendo Sus puntos Voy a decir Mira que si Shigaraki Le tumba su helicóptero Nadie se enojaría De hecho me encantaría Que la voy a derribar Y Endemore se atraviese Que la salve Uy Si si Me encanta Pero bueno Supuestamente Ella pues Estaba enojada Con los héroes Porque realmente Si los quería Y dice Que a final de cuentas Ella quiere Ir hacia el campo De batalla No tanto para reportar Las cosas Sino para saber Que es lo que van a hacer Los héroes En este momento Todos aquellos héroes Que se quedaron Y no renunciaron Y de esta manera Y de esta manera Ya sea que el final Sea bueno o malo Ella quiere acompañar A los héroes Hasta el final Y bueno pues Vamos a ver Que es lo que sucede Después de esto Vemos como la transmisión De Gently Criminal Ha pasado de 7000 personas A 20000 espectadores Es decir Va aumentando Cada vez más La cantidad de personas Que están viendo todo esto Y obviamente Debe llegar A todo el mundo Por lo que Puede ser que llegue A millones y millones De espectadores En algún momento De esta forma Ahora si pasamos Con la parte Más espectacular Del episodio Ya que se comienza A mostrar a todos Estos espectadores Del campo de batalla Ya 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 Déjala un rato A su mecha Teniendo entre ellos A personajes Muy importantes Y sobre todo Resaltantes De películas anteriores Como por ejemplo Los hermanos De Roddy Melisa Mahoro Y Katsuma Además de otros Personajes importantes Del extranjero Como lo son Akbar Aquel que apoyaba Estar en Stripes El propio presidente De Estados Unidos También está viendo Y algunos otros héroes Del extranjero Como el egipcio Que ya se me olvidó Como se llamaba Y también otro personaje Importante Que es Dead Arms Uno de los héroes Más reconocidos Que renunció En este proceso En que los héroes Fueron hateados Y no aguantó el hate Y mejor se retiró Y bueno creo que de todo esto Va a haber muchas reacciones Importantes del mundo Hacia el campo de batalla Número uno Empezando debajo Hacia arriba Dead Arms Que como dije Es uno de los héroes Retirados Yo creo que en algún momento Van a regresar Los héroes Retirados O algunos de ellos Van a regresar A apoyar en esta batalla final Dead Arms Entre ellos Diciendo que a pesar De que se rindió En determinado momento Siempre tuvo alma de héroe Y tal vez regrese Me gustaría ver a Yoroi Musha El viejito El samurái La verdad es que me quedé Con muchas ganas De verlo pelear Y sería espectacular Verlo aparecer en algún momento Creo que sería genial La gente igual lo hate O le aventó cosas Estuvo bien feo Entonces me gustaría Ver un ejército De héroes retirados Regresando en este punto Demostrando que a final de cuentas Si son héroes Y pero que también eran humanos Y por el hate Y la presión Pues no pudieron Seguir adelante Yo tampoco soy tan pro O sea Exacto Pero que siempre hay Segundas oportunidades Y tal vez ellos lleguen En algún momento Creo que eso va a ser Un escenario importante Sin duda También los héroes Del extranjero Una vez más Todavía no vienen Se ve O sea Ellos están en sus pedos En sus países De hecho ya ni sé Si lleguen Porque creo que También otros países Están en conflicto Ya se nos había dicho Que los villanos De otros países Estaban levantando Entonces Tal vez no lleguen Honestamente Ya no estoy seguro Exacto Koichi Creo que él Si o si debería de llegar Ya los demás No me importan Pero Koichi Al menos volando Puede llegar Claro La verdad es que yo También quisiera Y bueno Ahora si vamos Con lo más importante Y lo que causó Mucho hype Dentro del fandom La verdad es que Cuando fui a revisar Los spoilers Vi que estaban hablando De las películas Y dije Oye Ya se leera Capítulo del manga Hoy no Porque hablan De que La Two Heroes Y no sé qué Yo de Bakugo Dije Salió Bakugo Pero porque hablan Del One Forever Con Bakugo Y no sé qué Pero bueno Finalmente Tenemos la respuesta Y al parecer Todos estos personajes Importantes De las películas pasadas Han aparecido Actualmente En Boku No Hero Academia Reflejando La canonicidad De varias de ellas De hecho Para empezar La primera película A mi parecer Es de las más fáciles De canonizar Porque no interfiere Tanto en la historia De hecho Ya muchas cosas De ahí Se hicieron realidad Como el hecho De varios héroes Que aparecieron En esa película Son reales En el canon El manga De Boku No Hero Academia Staran Stripes Fue una niña Que All Might Salvó en su pasado Y esto la motivó Tiñéndose el cabello Incluso A convertirse En heroína Y pues la futura Heroína número uno Entonces esa también Viene desde Esa primera película Y por otro lado Melisa Que ya habíamos visto Que Deku Que Deku Utilizó el guante Alguna vez Pero no sé Por qué no dijeron Que fue de Melissa Si todo el mundo Sabía que era de ella Pero bueno Actualmente se nos Confirma Melisa Canon Y algo que me llama La atención Es que el padre De Melissa Tenía la intención De hacer regresar A All Might Como recordaremos El artefacto Que creó a final de cuentas Era para recuperar El poder de All Might Y no sé Me suena interesante Que a final de cuentas Este tipo Haya seguido trabajando Después de mucho Y esa sea la clave Para el regreso De All Might Creo que sería Una justificación Muy buena Que este haya creado Algún artefacto Ya dije que a lo mejor El maletín Que siempre anda cargando All Might Es como este último recurso Recordemos que All Might recibió Un último paquete de Japón Siendo el guantelete De Deku Pero también puede ser Que haya venido El otro paquete Con el prototipo De lo que podría ser El despertar de All Might No sé Es una de las teorías Que tengo actualmente Y que se apoyaría mucho En esa primera película La segunda película Creo que es La que más conflicto causa Y la que está haciendo Explotar el mundo ¿Por qué? Porque tenemos esto Bakugo con One for All Que muchos decían No, no es canon Eso nunca pasó Imposible, no Sí Pero ya habíamos tenido La aparición de Nine En el manga oficial Eso ya lo habíamos tenido Ahora los niños De la película También ya han aparecido Y también tuvimos Creo que ahora con mucha más fuerza Bakugo One for All Podría ser canon Y bueno, de la tercera película No sé qué podría aportar Tampoco la tercera película No afecta tanto el mundo Exacto O sea, solamente que pareciera Roddy Pero pues es que realmente No puede aportar mucho Sí, lo único que sí afectó A nivel mundial Este, fue la imagen de Deku Que lo declararon Como terrorista O algo así, ¿no? Sí, sí, claro Entonces, bueno Pero básicamente Este acto en Japón Va a ayudar a limpiar su nombre Que también yo supongo Que ya se había limpiado antes Espero que ya hayan dicho Oye, era mentira esto de la noticia Sí, nos equivocamos Pero de ahí en fuera Como lo decimos Los eventos a futuro Que más podrían verse afectados Número uno Para mí sería lo de All Might Con el artefacto Para recuperar su poder Podría ser un buen Argumento para regresar a All Might Y el power-up de Bakugo Y esta batalla conjunta Con One for All Podría repetirse O para no repetirlo Tal vez que Deku Este cansado Él tome tiempo Y Bakugo entre al quite un rato Claro Tal vez no lo recupere Por siempre Pero por un momento Pueda recuperar Las brasas O algo así De hecho hemos visto Que al parecer Como que Bakugo Está muy unido A esa esencia Que quedó de All Might Así que a lo mejor Y eso es lo que Obtiene al final de cuentas Pero bueno chicos Básicamente con esto Terminamos el video La verdad es que Sí ha sido una gran sorpresa Para todos La posibilidad De que las películas Sean canon Yo siempre dije Que eran canon Porque están bien posicionadas En los periodos del tiempo Y normalmente No afectaba nada Por ejemplo La de Bakugo Si es un Si es una gran modificación Pero a final de cuentas Recordemos que Se olvidaron de esto Claro Se les reseteó la memoria Nadie se acuerda Nadie sabe nada Si no me acuerdo Si no me acuerdo No pasó Exacto Solo fue una transferencia Momentánea Entonces Bueno a final de cuentas Tampoco se afecta A lo que hemos visto En el manga Hasta este punto Que podría tomar importancia Pero Sabes Se me haría muy extraño Que Horikoshi Utilice un argumento De las películas Para modificar Este final del manga Creo que Creo que por ejemplo El regreso de All Might No suena tan descabellado Porque es un artefacto A final de cuentas Pero lo de Baku Con el One for All Si modifica mucho Porque en el manga No vimos nada al respecto Pero bueno Ya veremos Que es lo que sucede Chicos Déjenos sus opiniones Y teorías en los comentarios Creen que las películas Son canon Si o no Déjenlo La verdad es que si son Pero ya Los que digan Que no están en negación La verdad Cierto Pero bueno Con esto hemos terminado el video Y recuerden que Si les gustó Dejen su like Y suscríbanse Si no lo están Además de compartir El video con sus amigos Para que también puedan disfrutar De él Y ahora si Sin nada más por añadir Bye bye Adiós